Buenas tardes con Wall Street cerrado por la festividad del Día de la Independencia. Las bolsas europeas han estado marcadas por los números rojos, entre ellas el IBEX 35 pendiente también de mañana de esa cita del Banco Central Europeo donde se espera que Mario Draghi reduzca los tipos de interés, los rebaje en 25 puntos básicos desde el 1% que están actualmente. El IBEX 35 espera de esta forma en negativo a esa decisión de Mario Draghi de mañana ha bajado en la jornada de hoy un 0,7% y se ha quedado en la cota de los 7.100 puntos. Las mayores caídas son para Cerinox con un descenso del 2% seguido de Gamesa que ha cedido un 1,7%. Los que mejor se han comportado son Sazir e Indra con repuntes que han superado en ambos casos el 4%. Descensos menos pronunciados en los principales índices europeos, incluso Londres ha estado a punto de darse la vuelta al acabar con una caída del 0,06%.